Bueno, a partir de este momento, el programa de una vía se convierte en un encuentro conversatorio con gente de suma importancia que nos tiene información más que necesaria para lo que será la celebración, la conmemoración, quise decir, del 58 aniversario de la desaparición física del doctor Manuel Tejada Florentino. Para esto, yo voy a permitir y agradecer a Dios que me dé el honor de ceder los micrófonos para que conduzca esta parte ya del programa a nuestra querida Janet González, una de las hermanas Mirabal vivientes de esta provincia, hermanas Mirabal. Ambiori, tú eres tremendo, terrible. Gracias, hermano. Señores, buenas tardes. Agradecer sobremanera a Ambiori Joaquín, que es productor de este espacio y, por supuesto, a las instalaciones de HM Canal 33, que también hace posible el hecho de que estemos aquí en la persona del señor Eduardo y también Sandy Ortiz. Gracias, Ambiori, porque con todo el amor del mundo, pues, nos ha cedido su espacio y ha estado más que disponible para nosotros compartir con ustedes unas interesantes informaciones que vamos a llevar con todo un equipo que está aquí presente, un comité de apoyo a lo que es la conmemoración del 58 aniversario del doctor Manuel Tejada Florentino. En esta ocasión estamos aquí justamente no solo para compartir con algunas personas, sino con todo el público de la provincia, hermanas Mirabal, que, por supuesto, sigue HM TV Canal 33. Y, bueno, me acompaña aquí y para nosotros es un honor, nos honra con su presencia verdaderamente, doña Ángela Cristina Florentino, quien es hermana del doctor Manuel Tejada Florentino. Está aquí con nosotros y vamos a pasar, ahí está, también está con nosotros Juan Eligio Abreu, el profesor Juan Eligio Abreu, que es vocal de la Fundación Doctor Manuel Tejada Florentino en la provincia, hermanas Mirabal. Por supuesto, nos acompaña también Fabiola González, dentro del apoyo de trabajo por parte de la Asociación de Prodesarrollo del Municipio de Tenares. De igual modo, nos acompaña el señor Lincoln Minaya como parte del equipo de comunicación que integra el equipo de trabajo de las actividades que vamos a dar a conocer en esta ocasión y que, pues, les informaremos. Yo quiero pasar los micrófonos al profesor Juan Eligio Abreu, que es una figura más que conocida y que también compartirá con nosotros este escenario para compartirlo con ustedes, porque ese es el objetivo. Y, bueno, por supuesto, yo, la Susque habla, Janet González, que también formó parte del equipo de comunicación, y Ambioris Joaquín, que también, independientemente de productor de este espacio, es también parte del equipo de trabajo de la comisión. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Janet, y a los demás hermanos que nos acompañan. Es importante destacar que el Comité de Apoyo en el Municipio de Tenares para las actividades lo coordina el doctor José Aníbal García, que también nos acompaña el primo Joel Abreu, el comunicador Leonardo Cruzeta, que también no ha querido subir aquí, pero él está cubriendo las incidencias, y también el director de distrito escolar, la alcaldesa, que por disposición, ¿verdad?, de la fundación, también integran los tres ayuntamientos, no importa quién sea el alcalde o la alcaldesa, cualquier año posible. Igual también que la gobernación provincial, los distritos escolares, y alguna personalidad, en el caso de José Aníbal y el de Vinicio González, y todas las personas que así deseen integrarse para el trabajo. En esta ocasión, los trabajos se han realizado aquí en el Municipio de Tenares, pero el año que viene, las actividades se van a realizar en el Municipio de Villatapia. Entonces, pienso, no sé si sería importante destacar las actividades que ya se tienen planificadas para conmemorar la desaparición física de nuestro siempre recordado doctor Manuel Tejada Florentino. Claro que sí, así es, Juan. Sin embargo, tenemos que aprovechar la magna presencia de la hermana del doctor aquí, para nosotros compartir un ratito con ella, ¿verdad, Ambiori? Fabiola, y también, porque es sumamente interesante, y bueno, es una historia reciente y propia de nosotros, de esta tierra, hermanas Mirabal. Vamos a dejar que doña Gela... Al igual que Linco. Sí, no, Linco, y el mismo Ambiori, Fabiola, todos vamos a participar aquí, pero que la doña salude entonces a los televidentes. Y yo hacerle una preguntita después que la doña salude. Muchas gracias por elegirme estar compartiendo con todos ustedes. Me siento gozosa y orgullosa de Tenares, porque Tenares, Manuel formó parte de muchas actividades culturales y su medicina, que fue donde ejerció por más tiempo, yo diría. Siempre deseaba que Tenares participara, pero a veces, como yo soy del comité, pero ya uno que no está joven no puede decidir las cosas, pero ese fue mi deseo, que Tenares se hiciera presente. Le digo gracias por recordar a mi hermano. Gracias por quererlo. Y yo adoro a Tenares, a las gentes de Tenares, y a todas las generaciones, que se le vaya explicando quién fue Manuel. Quiso y amó este pueblo, como pocas personas, como si él hubiese nacido aquí. Gracias a todos por darme la oportunidad siempre, que mientras viva tenga, aunque me ayuden a llegar, siempre estaré dispuesta para un diálogo, para una entrevista, para lo que sea. En nombre de Manuel, le digo gracias, y de toda la familia. Señores, eso no tiene precio. Mientras vida tenga, y aunque me ayuden a llegar, yo estaré dispuesta para cualquier entrevista para ustedes. Eso merece un aplauso con mucho respeto para Doña Ángela. No sé si alguno de nuestros compañeros quieran hacer alguna pregunta. Yo tengo, por supuesto, una. No sé, Doña Ángela, sus palabras que salen de lo más profundo del corazón, porque así lo sentimos, cada uno de los que estamos aquí. Así usted no lo externa con su, con ese amor y con esa profundidad cuando habla. ¿Qué significa que después de 58 años hay una fundación, pero por cada municipio de esta provincia, Hermanas Mirabal, hay un comité, hay personas comprometidas, el caso de Juan Eligio, el caso de muchos comunicadores que tal vez somos un poquito más joven, pero que respetamos ese gran espacio. ¿Qué significa que después de 58 años nosotros tengamos el compromiso de dar a conocer a una nueva generación quién fue el doctor? Pero para ustedes como familia, ¿qué significa? Bueno. Ay, me excusa. No, no, no se preocupe. Manuel fue el hermano que fue, después de papá, el tronco. Porque ya papá estaba mayor, pero él como joven siempre quiso conducirnos y lo respetamos como hermano y como el amigo. Manuel fue un hijo para mi madre. Él no era hijo de mi mamá. Pero mamá un día nos dijo, Quiero más a Manuel que a ustedes, que los parí. Y Manuel también, un día, yendo para San Cristóbal, a ver dos hermanos que estaban en el colegio Loyola, me dijo, Gela, porque así me da, ya me dicen, ya puedo. Si a Berta, porque él no le decía a su mamá, mamá, sino Berta. Si a Berta y a Lala, que era mi mamá, la ponen en una pesa. Las balanzas se mantienen, pero si se mueven, se mueven para Lala. Es decir, que Manuel a mamá hubo un rincón y fue recíproco. Y ese rincón que Manuel tuvo, ese rincón nos abrigó a todos. Y él, como ya les dije, se convirtió en el tronco de nosotros. A la desaparición de Manuel sufrimos hasta ahora es que uno ha venido como alentarse un poquito que hace dos años que comenzó la luz de Manuel en la República. Por lo tanto, les digo, les agradezco infinitamente en el alma y a Tenares, aunque ya no visito como antes, cuando Manuel vivía, pero los quiero, los respeto. Y cuando paso por aquí, que voy para San Francisco, no tengo de más que recordar a mi hermano Manuel. Dona, usted no ha emocionado nosotros con esa manera tan llana y sincera de mostrar sus sentimientos hacia Manuel Tejada, al doctor Manuel Tejada Florentino, y así también como a todos los que usted ha mencionado que han acompañado en su obra. La pregunta mía es la siguiente. Me gustaría que usted nos expresara esa relación de hermandad, de tanta lealtad, de tanto respeto que tuvo el doctor Manuel Tejada Florentino con ese ilustre también ciudadano teneraense de San Francisco de Macorí que se radicó en Tenares por muchos años, el doctor Ángel Concesión Lajara. Bueno, Manuel y Ángel se conocieron aquí en Tenares. Ya el doctor Concesión siendo médico. Él venía siempre porque no recuerdo la calle que él vivía, sé que era una casa de Don Gallo Gatón, pero se me ha perdido ya la calle. Y el doctor Concesión siempre venía. Y hasta tanto recuerdo que una niña, una tardecita, ya que casualmente íbamos a cenar, llegó un señor de la loma, de una loma, con la niña llena de gusanos y el doctor Concesión que llegaba. Yo le hacía de enfermera en las vacaciones, en su consultorio. Y el doctor que llega, y nosotros cuando trajeron que se usaban las literas, le llamaban, era un catre con una sábana por encima. Cuando entramos al consultorio, el doctor le ayudó a sacar los gusanos. Fue uno de los primeros pasos que el doctor Concesión dio con Manuel. Ya esa amistad venía y se fue arraigando. Tú vienes, conversamos respecto a la medicina. Y ya cuando Manuel decide irse a México, hacer su especialidad, entonces él le cedió el consultorio preparado, tal como él lo tenía. Bueno, excelente. Vamos a seguir conversando, sin embargo, les reitero que estamos dando a conocer, dando a conocer algunas informaciones sumamente interesantes y está compartiendo con nosotros, y para nosotros es más que un privilegio, para la provincia, hermanas Mirabal, doña Ángela, que es hermana del doctor Manuel Tejada Florentino. Y bueno, justamente estamos aquí porque se conmemora el 58 aniversario de su cruel desaparición. Y justamente vamos a pasar los micrófonos a Fabiola González para que nos detalle de las actividades que tiene el Comité de Apoyo del Municipio de Tenares para toda la Fundación Hermanas Mirabal y de las actividades que se van a realizar el próximo viernes. Muchas gracias, Janet. La verdad que en mi caso, como nueva generación, escuchar el testimonio de doña Ángela, doña Ángela, la verdad, como ya ella mencionó, que cariñosamente se le conoce en su familia. Para todos nosotros, lo que estamos aquí, lo que pueden ver a través de HMTV Canal 33, realmente es un día que también nos da historia viviente a través de ella y de lo que fue ese gran ilustre ciudadano y que para nosotros, temarense, nuestro querido doctor Manuel Florentino. En este 19 de enero, justamente de este año 2018, Tenares ha tomado conjuntamente al Comité de Apoyo a la Fundación, doctor Manuel, que como ella mencionó anteriormente, Tenares, ella quería que estuviera involucrado y qué bonito que ese sueño ya no es simplemente una idea, sino que es realidad. Porque a usted que nos está observando, hacemos el llamado para que participe de este día histórico de alguien que dio tanto por todos nosotros, podríamos decir alrededor del país, pero como es nuestra tierra, la provincia de Hermanas Mirabal, en el municipio de Tenares, tenemos este próximo viernes 19. A partir de las 10 de la mañana, los actos conmemorativos del 58 aniversario de la desaparición física del doctor Manuel. Así que, a las 10 de la mañana, Dios mediante, será el primer acto que estamos convocando a toda la ciudadanía, a la población estudiantil, a todas las generaciones, principalmente las nuevas, para ir conociendo de manera más formal quién fue este gran hombre. A las 10 de la mañana, voy a reiterar, será la Eucaristía en la parroquia San Antonio de Padua de Tenares. Como ya sabemos, que está ubicada en la calle Sánchez, frente al Parque Duarte. Y cuando culmine la Eucaristía, entonces, de inmediato, nos vamos a trasladar, ahí mismo, podemos decir, caminar tal vez un minuto, en la misma calle Sánchez, a la antigua casa del querido doctor Manuel. Y nosotros, en ese lugar, vamos a tener, como una entrega floral, pero más que eso, un conversatorio, o breve presentación a todos los presentes, de dar a conocer, de manera más amplia, esas cualidades, esos hechos, que hoy los revisten, como un gran héroe, para esta tierra de Tenares. Y para todos nosotros, que aunque quizás no tuvimos, la oportunidad de conocerle, hoy podemos decir, que es un ejemplo a seguir. Para ya cerrar esta parte, de este día, que iniciamos con hoy, lo que va a continuar el viernes, quiero pasarle el micrófono, a Jané González, y también si usted, aparte de esos dos horarios, a las 10, y a las 11, de manera seguida, la Eucaristía, la visita a la casa, tenemos el mismo día, a las 8 de la mañana, el licenamiento de la bandera, en el Ayuntamiento, de Tenares. Así que todos y todas, invitados a este, gran día, 19 de enero. Bueno, pues, verdaderamente, nosotros llegamos a la parte final, agradecemos sobremanera, la excepción que ha hecho, el productor de este espacio, Ambioris Joaquín, por cedernos estos minutos, en coordinación, claro, con HMTV Canal 33, la dirección, el señor Eduardo, y también Sandy, agradecemos sobremanera, y pues, de igual modo, a doña Ángela, que nos ha, nos ha hecho sentir, el sentimiento, lo profundo del amor, y, y lo profundo de recordar, un gran ser humano. Muchísimas gracias, al profesor Juan Eligio Abreu, que es vocal de la, de la fundación, doctor Manuel Tejada Florentino, por supuesto, al, al doctor, José Aníbal García, que es presidente, de este comité de apoyo, de igual forma, a Joel Abreu, que forma parte del, del equipo de comunicación, Leonardo Cruzeta, que está aquí, tras las cámaras, con nosotros, en, en esta, en esta difusión de información, de igual modo, al, al señor José González, que por la parte del distrito educativo, está, es parte también, de este comité, Lincoln también, Lincoln Minaya, muchísimas gracias, al igual que a Fabiola González, y bueno, creo que no se me queda ninguno, verdad, de lo que conforman el comité, de apoyo a estas actividades, ya lo ha dicho Fabiola, el próximo viernes, va a estar a las 10 de la mañana, todo el municipio de Tenares, una parte educativa, siendo partícipe de esa eucaristía, que, hay que recordar la historia, pero hay que vivirla, porque los hechos pasan, sin embargo, no podemos permitir que se repitan, estamos hablando de la vida, de lo que fue el doctor Manuel Tejada Florentino, un hombre humilde, un hombre, un hombre de trabajo, un hombre de profundos ideales, un doctor, y bueno, la desaparición que toca la República Dominicana, como otros. Yo quiero pasar entonces, para salir y concluir, ya de manera formal, agradecerte de nuevo, Ambiori, el hecho de que, nos, con todo el desinterés que te caracteriza, nos diera el espacio, y bueno, gracias por ser parte también, del equipo de apoyo, de las actividades, con relación a la conmemoración, del 58 aniversario. Yo espero que para una próxima ocasión, sea más de media hora, sino una hora entera, porque así lo hacemos mucho mejor. Yo quiero cerrar esta parte, reiterándole a ustedes, la convocatoria, para los actos conmemorativos, y decirle que al igual que él, por su obra, que la hemos leído bastante bien, hemos entendido, que son tan importantes, las manos que ayudan, que los labios que rezan. Nos vemos mañana, gracias a la empresa, HMTV Canal 33, Teleinca, Circuito Telenor, que nos facilitó unos minutos de más, eso significa, que estamos bien pegados aquí. Buenas tardes, buen provecho. ¡Gracias!